Hola almas cósmicas, bueno en esta ocasión les traigo un vídeo un poco diferente fue tanto un llamado como también una idea que tenía tiempo queriendo realizar y bueno con el llamado de específicamente fue un perrito tipo yorkie y otro perrito mestizo que en un momento en el que yo estaba tranquila empezando a bajar mi frecuencia cerebral para hacer algunas sesiones y meditaciones me llegó el mensaje de ellos dos y me di cuenta que pues no había que postergarlo más y que si estos animalitos pues querían dar un mensaje bueno y darle la apertura ¿de qué se trata este vídeo? bueno en este vídeo lo que voy a hacer es permitir que animalitos que han trascendido le transmitan su mensaje a su familia humana por ello es importante que me ayudes muchísimo a compartir este vídeo por favor porque quizás su familia humana no está aún suscrita al canal o no sabe de esto entonces para que les llegue por favor compártelo en tus redes sociales, con tus amigos, en tu whatsapp en todas partes para que pueda llegar el mensaje a los humanos y a la familia humana correspondiente de cada uno de estos animalitos o quizás este mensaje es específicamente para algunos de ustedes almas cósmicas, espero que así sea y también háganme saber si quieren que haga más de este tipo de contenido muy bien vamos a empezar sin más espera con este vídeo muy bien el primer mensaje es justamente de este perrito es un perrito de estos pequeñitos como yorki más o menos es un perrito me dice que su edad al momento de dejar su cuerpo físico era de cuatro años y meses me dice que quiere transmitirle a su humana, es una chica que la quiere mucho que no quiere que esté triste, dice que la ha visto, que llora mucho, que está muy enojada ese perrito estuvo como varios días internado en una clínica veterinaria pero ya no se pudo hacer nada por él por lo que me transmite es como si hubiera sufrido algo en sus vértebras un dolor ahí muy fuerte y como una fractura dice que su cuerpo pues ya no pudo, sus huesitos no pudieron repararse pero que él quiere hacerle llegar el mensaje a esta chica que la ama que él fue muy feliz, es un perrito macho su nombre empieza con P, no percibo claramente el nombre pero empieza con P y que fue muy feliz, que por favor no llore más que la está cuidando y acompañando desde donde está y que quiere que sea feliz, que va a llegar a su corazón otro nuevo animalito para amar que sabe que ahora mismo no porque está muy roto su corazón pero más adelante va a llegar que esté tranquila y que disfrute bien este es el mensaje de este perrito hay un gatito bueno es un gato pero me mostró el que llegó a la vida de esta familia siendo muy pequeñito su nombre es como Garritas o Garras es un gatito así atigrado dice que él compartió mucho tiempo con su familia varios años que tuvo la fortuna de poder estar pues bastante tiempo con ellos que sabe que pudo hacer como que la familia se uniera más estar más felices, compartir más tiempo que fue como el vínculo entre toda la familia y que a él eso lo hizo muy feliz y fue parte de su misión en esa vida él se fue hace pues no mucho en este mismo año, a principios de año dice que logró llegar a una edad bastante adulta tuvo una buena vida como gato pero que quería hacerle saber a su familia que él se fue de casa cuando sintió que ya su vida estaba por terminar que no quería que lo vieran no quería que pasaran por el dolor de verlo como en esa agonía y que cree desde su perspectiva que era la mejor forma de acuerdo al alma de todos los involucrados él se fue ya siendo bastante mayor como unos 14 años decidió salir de casa y trascender físicamente a unos pocos metros de casa donde nadie lo encontrara y no lo pudieran ver pero que para él es importante hacerle saber que lo hizo por amor y para no provocarles un dolor pero que quiere que sepan que fue muy feliz que tuvo una vida muy buena y que se siente bastante agradecido de haber podido estar con ellos todo este tiempo porque dice yo llegué a ellos siendo muy pequeñito y pude compartir toda mi vida prácticamente a su lado siempre cuidaron de mí y sé que de pronto si es como angustiante la forma en la que me fui pero lo hice por amor de otra forma hubiera sido muy traumático y doloroso para toda la familia y yo no quería eso además la idea era que todos estuvieran unidos siempre y esa fue mi misión unirlos y quería que supieran esto que estoy bien ahora donde estoy y que no se preocupen por mí que sepan qué pasó conmigo y por qué lo hice hay otro perrito es un perrito mestizo es un perrito que era como el perrito de la calle de una calle de una sí, como el perrito de todos es blanquito tiene la carita alargada talla mediana y tiene un poco de como de manchitas cafés con negro con amarillito en algunas zonas de su cuerpo pero es principalmente blanquito sí como blanquito beige y está muy contento dice que solamente quería como que sintió esta apertura y quería que supieran que él está bien que él disfruta y que el mensaje que él quiere transmitir es que agradece a la gente que cuida a los perritos que a veces están pues viviendo en situación de calle me dice que tampoco los vean con lástima dice no es que todos estén sufriendo yo no sufrí sí tuve una muerte bueno me me envenenaron y morí pero mi vida lo importante es que fue muy buena en el momento que yo estuve vivo yo la pasé bien yo tenía libertad podía jugar tenía amigos y le quiero agradecer a la gente que me daba de comer que estuvo pendiente mío que cuando llovía me abrían la puerta de sus casas para que me metiera que me construyeron una casita y quiero hacerles saber eso que les agradezco muchísimo por su ayuda por su amor por por sí estar ahí para mí sin coartar mi libertad y mi alegría que sepan que fui muy feliz y que estoy bien que estoy acá jugando con más amigos perritos y de otras de otras especies y estoy muy bien solo quiero transmitir ese mensaje y su energía es como muy ligera él es sí es como muy muy libre muy o sea no se lo toma incluso el tema de que bueno murió envenenado él no lo ve como algo dramático solo ya pasó bien vamos a ver si llega algún otro animalito alguna otra alma que necesite transmitir un mensaje que ya hay un gato es un gato color beige o cafecito claro su mensaje es de que ya no de que murió su familia no lo sabe que por favor se le haga saber a su familia o que quiere de alguna forma que se sepa esto él estaba rodeado de naturaleza y fue un animal que lo lo mordió un animal con veneno y pues no resistió desafortunadamente dice por eso no he podido volver a casa solo que lo sepan solo quiero que sepas le dice a su familia sí es una familia que que no podré volver físicamente pero que a nivel energético espiritual ya volví estoy ahí con ustedes los amo y ahora soy un un gato de energía de luz y me siento bien solo quiero que sepan que estoy ahí porque como que dice yo estoy pero no logran sentirme por la desesperación por favor vuelvan a entrar en la paz en ser ustedes mismos y me van a sentir y a encontrar este es el mensaje de este gato bien este es un es un perro me dice que es de algunos de ustedes almas cósmicas porque me dice yo sí soy de alguno de ellos y van a saber bueno la persona que lo escuche va a saber es un perro bastante grande de tamaño es grande me dice que fue su perro fue tu perro cuando tú eras pues de una edad bastante pequeña estabas en la infancia me muestra me muestra que te recibía cuando volvías de la escuela es bastante alto es o café oscuro o negro porque más o menos así se ven los colores lo veo más como un negro pero cuando se acerca la luz del pelito es un poco más clarito que el negro es te digo muy alto y me dice quiero que sepas que la pasamos muy bien sé que tú eras muy joven para darte cuenta de que yo había dejado mi cuerpo y tu padre hizo todo lo posible para que no te sintieras tan mal cuando yo me fui sé que llegó otro perrito a tu vida después de mí pero una parte de tu corazón siempre se quedó un poquito preguntándose por mí y quiero que sepas que fuiste muy importante y especial para mi crecimiento para mi alma y que disfruté mucho de cómo jugábamos de cómo disfrutábamos a través de esa inocencia que sepas que estoy bien me muestra como escenas donde juega y se ve la mano de una persona de si de alguien muy pequeño un niño una niña sujetando como un trozo de tela y el perrito del otro extremo se ve que corren cerca de un jardín sobre todo me muestra eso que llegas como de la escuela y salta sobre ti es casi de tu tamaño o de tu tamaño mucho más es muy alto este perro y bueno dice yo te voy a esperar y cuando llegue el momento volveremos a estar juntos sé que nuestros caminos se unieron hace mucho tiempo pero quería que supieras pues que no te no te olvido no te olvidé y sé que tú tampoco porque algunas veces cuando recuerdas la infancia sé que me recuerdas quiero que estés bien que sigas jugando y disfrutando que te diviertas mucho que sonrías como cuando eras así de esa edad que te quiere y que está bien el mensaje de dos como hamsters o ratitas y su mensaje es simplemente como gracias por cuidarme sé que hiciste todo lo posible pero teníamos que irnos son como dos son dos ratitas dos hamsters sé que hiciste todo lo posible no estés triste el cuerpo de nosotros es como más rápido dice nuestros latidos del corazón van a otro ritmo diferente al tuyo y con ello nuestra vida se vive también a una velocidad a un ritmo muy diferente pero lo vivimos siendo muy felices no te preocupes no te culpes lo que pasó ya ya estuvo ya fue y estamos juntos estamos bien y queremos que sueltes esa culpa y esa tristeza y que sigas cuidando de nosotros gracias por ser diferente por ser alguien auténtico es como eres mujer si la humana de estos el familiar ser querido humano de estas ratitas es una mujer dice que eres muy auténtica y que eso lo agradecen y les gusta les gusta mucho de ti que sigas siendo así tú misma y que gracias dicen gracias por existir gracias por ser como eres y ya estamos juntas y jugando no te culpes más y no sufras más hay un perrito mediano entre chico y mediano como del tamaño de un schnauzer o de un maltés si más es más chiquito me dice que murió repentinamente lo atropellaron que tú estás muy triste porque esto fue de inmediato dicen para ti es como no me pude despedir no pude cuidarte no pude protegerte de eso dice que quiere que sepas que que fue muy rápido que el dolor no se sintió que su último pensamiento fue de felicidad y en su corazón y en su mente a nivel espiritual y físico estabas tú que todo está bien que sí el tiempo se acabó y de una forma abrupta y que son los misterios que a veces tiene la vida y que se entienden solamente con el alma y después de cierto tiempo después de que la energía se limpia se lava y se aquieta es entonces cuando podemos entender yo aún lo estoy entendiendo y te pido que no te sientas mal por lo que pasó quiero que sepas que no sufrí y que cuando estuve a tu lado siempre fui muy feliz no te culpes más yo estoy bien voy a estar bien si tú estás bien quiero que seas feliz y que estoy bien que tengo amigos estoy en un estado donde calma es una paz que no puedo describir con palabras o que no puedo comparar con algo que puedas vivir a nivel de la tierra pero es muy agradable y estoy bien y sé que en algún momento te voy a volver a ver en alguna otra dimensión o en la misma donde estábamos pero nos vamos a volver a reunir no ahora no pronto pero algún día estaremos juntos y que sepas que estoy bien que no sufrí que fui muy feliz quédate con eso que yo es eso lo que guardo mi último vuelve a decirme pensamiento y la última energía amorosa de mi corazón fue la tuya y siempre será la tuya gracias bueno voy a terminar por ahora con estos mensajes espero que les ayuden sobre todo que lleguen a las personas correctas y les agradezco a todos estos animalitos le pido me ayudes en este momento cerrando tus ojos llenando de luz tu corazón y esa luz la extiendes por todo tu ser simplemente como el ser divino que eres vamos a dar la orden de mandar esa luz y ese amor a estos animalitos que se comunicaron para que sus almas estén en paz y rodeadas de amor y a sus familias para que también reciban amor en sus almas así como a todos los animalitos que trascienden solos en situación de calle o de maltrato inhala exhala y listo te agradezco por ayudarme con esto por favor difundamos estos mensajes para que lleguen a la persona correcta y si tú eres esa persona déjame un comentario me dará mucho gusto saber que llegó a ti el mensaje gracias almas cósmicas nos vemos en un siguiente video y y y y y y